¡Gracias! 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 Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bienvenida a la Bus Kids. Muchas gracias. ¿Ya estás adentro? ¿Estás feliz? Sí. Cuéntanos, ¿cómo te llamas, linda? Lady Mariana Franco. Mucho gusto en conocerte, Lady Mariana. ¿Cómo te dicen? ¿Lady Mariana o las dos? Las dos. Muy formal. Oye, qué buena elección de canción. Y qué manera de abordarla y de que te saliera perfecta. Además, con los nervios y con la emoción que sientes que explotó hasta el final. Me encantó lo que hiciste. Muchas gracias. ¿Cantas ópera únicamente? ¿Para eso estás entrenada? ¿O te gusta de todo? Cuéntame. Porque quería probar un estilo nuevo. Porque yo canto rancheras. ¿Qué tal? Pues ya me pude imaginar. Es que bárbara. No, pues ya no bailé. Pues ya no, para nada. No, 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 bueno. Y además, esa combinación es hermosa, ¿no? Increíble. Como el rollo de la ópera combinado con la ranchera. Me muero de ganas de oírle. ¿Por qué estás cantando en italiano, además? ¿Sabes hablar italiano o algo? No. ¿No? Pero lo pronuncias muy bien y lo cantas muy bien. Gracias. Muy bien. He repasado mucho para esto. Se nota que a lo mejor tú no tienes como el entrenamiento de canto lírico, ¿vale? Porque hay cosas que yo noto en tu posición en la cara que, pues, no corresponden a alguien que canta lírico diario. Pero lo haces muy bien y yo creo que podemos trabajar en eso. Yo estudié lírico. Yo conozco mucho la obra de María Calas. Te puedo poner canciones así de ópera si te interesa. Pero también te puedo poner rancheras. Y con esa voz que tienes podemos hacer cosas muy chulas. Hasta en pop también porque tienes una voz espectacular, niña. Felicidades. Muchas gracias. Y si tuvieras que escoger para tu música favorita entre las rancheras y lírico, ¿cuál te llena más el corazón a la hora de cantar? Rancheras. Ok, perfecto. Ok, ok. Ese dato es muy importante, ¿no? Súper, sí, sí, sí. Qué ganas de oírte cantar una ranchera. Ay, sí. ¿Por qué no nos regalas un trocito de alguna que te guste? Malagueña salerosa Besar tus labios que hiciera Besar tus labios que hiciera Malagueña salerosa ¡Bravo! Oye, qué bárbara. Pues, este, nada. Aquí nos tienes a los dos. ¿Tienes a dos fans enormes tuyos? Sí. Así que... decide por dónde. ¡Buenca! ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan! Lo que tú quieras estará bien. ¡La tensión! ¡Se siente! Me voy con... ¡La tensión! ¡Se vio! No lo puedo creer. ¡Con Natalia! ¡Qué increíble! ¡Me la llevo! 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 Muchas gracias, mi amor. Muchas gracias. Vamos a pulir todas esas cositas. Vas a ver. Te voy a enseñar a abrir tu voz. ¿Vale? Porque siento que todavía la tienes aquí como metidita y como que no me la quieres sacar, ¿vale? Voy a trabajar mucho con la profesora de canto en eso y vas a verse el bozarrón con el que vas a salir de este contesto. Ok, muchas gracias. ¡Felicidades, cariño! Gracias. Dale, dale, venga, vamos para allá. ¡Hasta luego, bonito! Gracias, cuidado, feliz. Gracias, Mariana. Gracias, Mariana.